Hasta la polla ya de pensar en tu coño, no quiero otra piba que me haga más daño Mi esperanza cae como hojas en otoño, no quiero mentiras ya, yo no quiero más engaños Quiero vivir todo como vivía antes, quiero ver mi presente y sin pensar en nadie Ojalá esto cese que me ayude alguien que mi dolor no se ve pero jode como una caries Mi alma y yo jugando a paresinones, viajes astrales volando en constelaciones No quiero más besos ya, yo no quiero más señales, me has quitado las ganas, no hace falta que me llames Cuando yo quiero tú, tú ya no quieres, te tiro dos frases sin pensar lo viene Me mira este beso corriendo en andenes, gastando la pasta, cocheras y trenes, amor y respeto Mi vida, mi regla, se llama, hizo daño pero quiero verla, estoy hecho mierda, esto no se arregla No quiero más polvo, ya paso de cerdas, estoy tirando mi vida por la terraza Pegando otro trago, matando la cerveza, desde aquel día el parque en mi segunda casa Todos hablan mucho ya pero a la cara quien se queja Vivo en una jaula con cuatro paredes blancas El mundo es cruel, España se estanca Recuerdos contigo se mueven como baladas Antiguos amores persiguen como fantasmas Que no te engañen, no seas iluso Alza la cabeza si te sientes diminuto Miro y lloro al techo solo cuando estoy confuso Cuenta bien a tus amigos porque colegas ya hay muchos Y digo odio al corrupto y al rico Al que va de real pero al final cierra su pico Y odio al banquero y al político En España robar y sonreír es lo típico Y odio a cada perro del estado A cada subnormal que escupe al proletariado Y odio, odio sobre el folio Amor pa' mis hermanos y muerte al que los jodio No soporto más esta mierda, mi cabeza está harta Capullo no eres nadie por vestir todo de marca Mi cruz es jarta del tonto que vienes de rapper Pero después se va al holister a pulirse la pasta No buscamos dinero, damos nuestro mensaje No quiero más, te quiero maquillado si con traje Quiero salir de este agujero, hacer jaque mate Quiero comprarte una nube para que nadie nos baje Solo veo símbolos, la cosa no se arregla No quiero que mi madre esté llorando por mi culpa Intento avanzar en esto pero solo hay niebla Busca en tu interior y rompe eso que te asusta Ahogado en un vaso de vodka escribo lento Pensando en que será de mi cabeza dentro de unos años Vivo en una pelea infinita con el tiempo Preguntando si estaré casado, si tendré trabajo Escritores urbanos, pintura en las venas El boli en mis psicólogos, estudia todas mis penas No te fíes primo que ninguna zorra es buena Han intentado descoser mi corazón de tela Y suelto odio pa'l que no me ha apoyado Pa'l madero que no se ha registrado Pa'l política española y pa'l Estado Para todo el ignorante que quiere verme enterrado Y tengo tu nombre tatuado en la frente El corazón jodido por este presente Canto por los míos amor pa' los BRS Incultoso a diezme ser el único superviviente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!